Bueno, queremos empezar por preguntarle, ¿qué nos puede decir usted del perfil de quién es Gabriel Boric, el nuevo presidente en Chile? Sabemos que es un hombre joven, nos dicen que es un hombre que no logró terminar su universidad y que tiene una muy fuerte afinidad política con la extrema izquierda. Pero, ¿qué nos puede contar usted sobre el nuevo presidente de Chile? Bueno, partamos señalando que Boric tiene 35 años de edad y por ende corresponde a lo que se suele denominar la generación millennial, la generación del fin del milenio, ¿no? Y es un hombre que se formó en la región más austral del país, de Magallanes, la región contigua a la Antártica. Por ende, eso lo coloca en la periferia máxima de Chile, que básicamente se concentra en Santiago. Santiago tiene la mitad de la población del país para que se aprecie que el resto de las regiones reparte entonces el resto de la población. Y Magallanes, en particular, la región más austral, tiene una bajísima población. Ese es el ambiente donde se desarrolla como persona, donde se cría como niño. Eso refleja una primera cuestión que tiene que ver con la noción o la sensación que permanentemente él expresa de cierto rechazo hacia el centralismo que hay en el país. Eso está expresado también en su campaña y en el proyecto que presentó de gobierno. Y finalmente, desde el punto de vista de su formación política, que es lo más relevante, él es un fruto maduro de las tesis de construccionistas en su mayor radicalidad y expresión. De hecho, creo, entiendo que uno de los pensadores más influyentes para él ha sido Laclau, y que lo sitúa dentro de las vanguardias más absolutas de construcción como filosofía. Bueno, dicho esto, resulta que Boric es realmente un revolucionario, y desde ese punto de vista es un profesional de la revolución. Importa muy poco, por ende, que no haya terminado su carrera universitaria. La verdad, quienes lo critican o de algún modo invalidan, por eso no entienden, que su formación y la función lo llevó al lugar donde está, que es... haber resultado presidente electo en la elección pasada. Entonces, la primera aproximación al personaje tiene que ver con estas condiciones y características. Su marginalidad respecto, o provincialismo, lo voy a decir de esa manera para que se entienda tal vez mejor, por ende, hay un dato sumamente importante, y luego su formación doctrinaria y política, que es lo más importante que tiene, porque la formación académica o formal es poco relevante en función de lo que lo ha llevado a ser presidente de la República. Doctor Tapia, habla usted de que Boric es un revolucionario, un sujeto revolucionario, obviamente comunista, militante, pero ¿qué nos puede decir además de su, digamos, su apología al terrorismo? Ayer veía una fotografía de él exhibiendo una camiseta de Jaime Guzmán Errazuriz con un balazo en la cabeza. Recordemos que Jaime Guzmán Errazuriz fue el artífice de la Constitución chilena, probablemente el último gran estadista chileno, tipo, hacía apología al terrorismo sin ningún tipo de problema. ¿Qué tipo de repercusiones tiene esto en la opinión pública chilena? ¿Importa que él haga apología al terrorismo? ¿Cómo se ha librado ese debate, digamos, en la opinión pública de Chile? Bueno, ha sido muy interesante porque efectivamente usted analiza fotografías de Boric desde unos 10 años hacia acá, se da cuenta de la transformación, que es una deriva de su radicalidad más absoluta, entre eso está esta foto que fue muy criticada y por la cual pidió disculpas, como ha venido sistemáticamente pidiendo disculpas por errores, así lo califica, que ha cometido, particularmente en el ámbito, diría yo, de su imagen. Tiene más que ver con cómo se ha presentado que con las cosas que ha venido afirmando, pero hechos concretos, como visitar a terroristas presos justamente por asesinatos políticos, lo ponían en una situación de radicalidad absoluta. Lo que hizo entonces fue, en la segunda etapa, para la segunda vuelta en la campaña presidencial, moderar su discurso. Esto fue una exigencia prácticamente desde el punto de vista de la ANC que hizo su campaña, de qué tenía que hacer para poder ganar. Entonces moderó completamente su discurso, cambió el programa para que no fuese tan radical y apareciese de ese modo un programa de cambios pausados, pausados, paso a paso lo que señaló. En esto tiene muchísimo que ver el Partido Comunista en particular, y se reitera, curiosamente hay una reiteración histórica, de dos tesis confrontadas que hubo durante el régimen de la Unidad Popular de Salvador Allende. Esto es los años 70. Bueno, la tesis del Partido Socialista, que era el partido radical y aceleracionista en ese minuto, era avanzar sin tranzar. Y la tesis del Partido Comunista, que también estaba en el gobierno, con el bien de por supuesto, era avanzar consolidando. Pues bien, lo que plantea Boric se aproxima directamente entonces este paso a paso a ese avanzar consolidando del Partido Comunista. Y respecto de la cuestión de la imagen, efectivamente él terminó por cambiar completamente su imagen y ahora se muestra, esto no quiere decir que lo sea, pero se está mostrando como si fuese ya un estadista maduro, cosa que no es. Del punto de vista práctico, la totalidad de la izquierda chilena lo ve como un, disculpe la expresión, pero acá se diría cabro chico, en términos políticos. Pues bien, es efectivamente un cabro chico en términos políticos, pero no lo es desde el punto de vista de ser un profesional de la revolución. Eso se demuestra en el hecho de tener la capacidad de que una vez que ya accede a ser el candidato y luego termina ganando la elección, rápidamente modifica su conducta, su lenguaje incluso, su apariencia, su vestimenta, y empieza a parecer de un modo, comillas, republicano. Esto es básicamente una estrategia para calmar a la opinión pública de justamente los actos radicales que había venido sosteniendo en el tiempo. Recordemos que uno de los actos más importantes que cometió siendo diputado fue que en medio de las protestas que se originaron en el llamado estallido social, es decir, en la revolución que comenzó en octubre de 2019, él fue a la Plaza Baquedano e increpó, esto serían todos los noticieros, increpó a la policía que se encontraba en ese minuto ejercitando las labores de contención de la protesta. Y a los militares en particular, que también lo hizo, lo increpó fuertemente. Bueno, de ese Boris 1 hay un Boris 2, así se está diciendo ahora que es el Boris presidente, y esto es una constante, diría yo, dentro de los revolucionarios, porque hay un tipo de revolucionario antes de estar en el poder y otro cuando ya está en el poder. Bueno, estamos viendo a este profesional de la revolución Boris en el ejercicio del poder, por lo cual lo que externamente se va a apreciar va a ser esta moderación y símbolos que lo ponen a la altura de ser un republicano, cosa que no es en absoluto. No lo es en absoluto. Y bueno, ahí estamos ante el hecho ya creado, ¿no? Ahora a ver cómo se va a manejar el señor y cómo va a ser la situación de Chile en manos de un socialista. Vamos a regresar a la época de Allende, ¿cree usted? Don Fernando, gusto saludarlo, que grato conversar con usted nuevamente. Yo diría que no va a ser exactamente lo mismo, pero vamos a tener un ciclo similar en muchos aspectos. Primero, en este minuto, en este momento, el dólar alcanzó un precio histórico en el país, justamente porque acaba de ganar Gabriel Boric, y cayó la bolsa en forma brutal, también por lo mismo. Pero desde el punto de vista práctico de la economía doméstica, en este minuto tenemos una inflación elevada y un circulante muy alto. Significa que la gente tiene recursos, dinero, para poder comprar. Por ejemplo, ahora viene Navidad y seguramente van a haber grandes, grandes compras navideñas. Y tuvimos, por ejemplo, el ejemplo de hace unos tres meses atrás, cuando se hizo lo que suelen ser estas ventas por Internet, los ciberdais. Bueno, se alcanzó la mayor compra histórica por Internet en ese momento. Significa que la gente en este instante no tiene la sensación, diría yo, de que va a tener algún problema económico. Pero la verdad es que la economía chilena está en una crisis gravísima. Se le ha inyectado esta cantidad de recursos por la vía de sacar dinero de la AFP, por una parte, y por otra, por subsidios directos del gobierno. Y esto ha sobrecalentado, se comilla, la economía, y ha hecho que la inflación aumente. Y la verdadera realidad económica, entonces, se va a comenzar a reflejar en el primer o segundo semestre del próximo año. En ese sentido, el gobierno de Allende partió de manera similar. Había una cierta buena estabilidad económica en el minuto en que toma el poder, pero rápidamente aumentó la inflación. Lo que va a pasar ahora va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a tener una inflación desatada, que se va a elevar probablemente a dos dígitos en el transcurso de los próximos dos años. Un desempleo en aumento y, en general, las mismas condiciones históricas. En ese sentido, se repite lo que en la UP sucedió. Y también es posible que se repita, y eso creo yo es parte de la labor que estamos desarrollando acá, la función de la resistencia que tiene que realizarse al proyecto revolucionario. Porque en Chile, recordemos que Allende asumió al año 70, pero la verdadera reacción, que fue eso, básicamente, en esa etapa, al gobierno se produjo recién en el año 1972. Es decir, tres años después de que había asumido el gobierno el presidente Allende. Acá hay una fuerte oposición, y la va a haber, pero todavía no se consolida la asistencia de manera formal. Y en ese trabajo nos encontramos en este instante. Bueno, de manera pues que ahí lo tenemos. Sorprendente la diferencia con la que ganó, ¿no es cierto? Nadie esperaba una paliza de ese tamaño para las fuerzas de derecha. Esa es otra de las cosas interesantes de analizar, porque lo que realmente ocurrió fue que mayoritariamente, ese casi millón de votos de diferencia se produce justamente, Fernando, en las comunas marginales de Santiago. Es decir, en los sectores periféricos, donde el nivel socioeconómico es menor. Bueno, ¿quiénes fueron a votar y quiénes componen mayoritariamente ese millón de votos? Son jóvenes, sub-30 la mayoría, es primera vez probablemente para muchos de ellos que fueron a votar, y mujeres la mayor parte. Ahí están las dos condiciones. Eso dice, cuando en algún minuto en Colombia expliqué el análisis de la teoría de Goh en la conquista de América, que si las zonas periféricas se dejan de lado, del punto de vista político, estoy hablando del discurso, pues bien, la izquierda tiene entonces el campo libre para abrirse allí y conquista esos territorios. Y en este minuto las tres esquinas del tablero de Santiago, que tiene cuatro, bueno, las tres esquinas del tablero de Santiago están tomadas completamente por la ideología de izquierda que lleva a Boric al poder, y eso explica ese millón de votos de diferencia. Y en este minuto en directo está como primera acción, o segunda acción, digamos, de carácter republicano todavía, visitando a la Convención Constitucional en forma oficial, como presidente electo. Cosa que no ha hecho siquiera Sebastián Piñera, que es el presidente en ejercicio. Finalmente, para cerrar la idea, solamente mencionar que vamos a tener un ciclo muy complejo, va a ser extremadamente radicalizado lo que va a ocurrir en Chile en el futuro, pero, desde el punto de vista del presidente electo, él va a hacer hasta lo imposible por aparecer como un moderado, y tratar de moderar, y este va a ser el trabajo más importante, a las fuerzas más radicales que componen la coalición que lo lleva al poder. Doctor López Tapia, ¿qué le depara a Chile y qué le depara a América Latina, más bien a América Latina, con la elección de Boric como presidente, pues con el peso geopolítico que tiene Chile, siendo Chile uno de los países de América Latina, con el PIB per cápita más alto, todo el peso geopolítico que tiene Chile. ¿Qué le depara a América Latina con ese nuevo presidente de izquierda? Ya tenemos a Chile con un presidente de izquierda, Argentina, izquierda, Perú, izquierda, Venezuela, izquierda. Parece que Brasil también va a dar un viraje a la izquierda. ¿Qué le espera a América Latina con la elección de Boric? Bueno, le espera justamente lo que les señalaba en mi cita a Colombia, que de no preocuparse de los bordes y concentrarse en el centro uno pierde el juego. Estoy hablando, disculpen que vuelva la teoría de Go para explicar lo que está sucediendo. Pero esa es la teoría porque el modelo revolucionario, que es revolución molecular disipada, es exactamente lo que ha llevado a Boric a ganar, y que probablemente en Colombia también lleve a Petro a ganar si lo hace adecuadamente. Así que hay que poner muchísima atención con dos cosas. La primera, que es esta molecularidad, que se refiere a que son distintos grupos, movimientos sociales, territorios, como ellos llaman, que definen en el fondo fuerzas de política, pero de carácter horizontal. Los partidos políticos pierden relevancia realmente frente a estos movimientos, mal llamados, movimientos sociales, porque son movimientos políticos. Pues bien, esa es la primera característica. Y la segunda, que las movilizaciones radicales violentas que anteceden a las campañas, definen entonces por coacción el esquema mágico que yo planteé acá en términos de un lema muy simple, que era patria o caos. Y bueno, finalmente el caos termina por imponer su gobierno. Que no es exactamente que gobiernen a través del caos, pero generan caos para gobernar, que sería la explicación del modelo, en la forma más sencilla posible. Y una vez ya instalados en el poder, que es lo que vamos a ver acá, van a comenzar entonces paso a paso del avance del proceso revolucionario, ya formalmente, institucionalmente, de modo vertical ahora. Entonces el proceso horizontal se verticaliza. Si lo digo en lenguaje deconstruccionista, de lo rizomático, es decir, de las raíces del árbol, se pasa a lo arbóreo, que sería el arborismo vertical, que es el ejercicio del gobierno. Pero eso es una parte de la toma del poder. El proceso revolucionario requiere tomar todo el control del aparato del Estado. Y eso no es ni rápido, ni inmediato, ni siquiera es porque asuman como gobierno. Toma más tiempo. Y ahí está el problema que van a tener cualquiera de los gobiernos de izquierda que usted me ha mencionado, que es el problema de la toma del poder del Estado en su totalidad. Mientras el proceso de revolución avanza, surge de la mano un contraproceso contrarrevolucionario. Y en toda América, y eso también ha ocurrido en Europa, y lo vamos a ver incluso en Estados Unidos, van a surgir entonces estos movimientos de carácter patriota que van a llevar adelante los contraprocesos. Va a tomar tiempo, porque un contraproceso toma tanto tiempo como los mismos procesos lo toman. Pero en algún minuto estos contraprocesos van a terminar por imponerse. Y este mapa que usted acaba de escribirme, quizás en las cosas como deben hacerse, bueno, va a cambiar completamente hacia el gobierno que no va a estar izquierda. Esperemos que sea así, que sea pronto antes de que hagan demasiado daño, ¿no? Es que la gente me parece que olvida muy fácil en Chile o que no aprendió. Quienes estuvimos en la Chile de Allende, recordamos lo que era el hambre, la desesperación, la aniquilación de todos los medios de producción. Era una cosa pavorosa. Los chilenos, ¿cómo tenían que hacer cola para buscar un mendrugo de pan en alguna parte? Recuerdo a un chileno gentil, como son casi todos, al que abordé y le dije a usted, ¿qué va a comprar aquí? Estaba haciendo una cola interminable. Y me dijo, cualquier cosa, cualquier cosa me sirve porque no tengo nada. No tengo nada. Esa era la situación de Chile y eso se les olvidó, Alexis. O no lo recuerdan o no lo aprendieron. ¿Qué pasó? Justamente, Fernando, lo que pasó fue que a propósito de esta tesis maldita que surgió con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, que decía que, básicamente, habiendo terminado el régimen comunista en la Unión Soviética, se debía, entonces, despolitizar a la sociedad. Y eso significó que la no izquierda, para no hablar solo de la derecha, porque también existe nacionalismo y otros tipos de corrientes ideológicas que no son de izquierda, dejaron de hacer política. Se dedicaron a hacer negocios. Pues bien, el resultado de solo dedicarse a lo económico y dejar de lado lo político, que es lo principal, la guerra ideológica, que es lo principal, es lo que estamos viendo en Chile. Y, por ende, tres generaciones a lo bajo de chilenos no solamente no saben nada, no eran absolutamente lo que pasó durante el gobierno de la Unidad Popular, sino que, además, se les ha adoctrinado en el sentido de que la Unidad Popular era realmente buena. Pues bien, el resultado de la elección confirma, entonces, que dejar de hacer política, y esto es, dejar de tener un discurso, contradiscurso, respecto a la izquierda, es vital, si se quiere, en algún momento, tener poder. La izquierda ha ganado en Chile porque ha logrado la hegemonía del punto de vista cultural antes de llegar al poder. Y eso es el modelo de construccionista aplicado en forma precisa, más la escuela, la más llamada escuela de Frankfurt, originalmente, y todo para el nuevo marxismo, Fernando. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. A ver qué sucede. ¿Cuándo se posesiona a este señor como presidente de Chile? En marzo próximo se viene el cambio de mando, perdón, viene el cambio de mando, se realiza el cambio de mando, y desde ese minuto en adelante se pasa a ser presidente formalmente, vamos a tener, y lo primero que tiene que hacer es designar a su gabinete, él ha planteado que lo quiera hacer antes de la fecha en que el propio presidente Piñera presentó el suyo, es decir, se dio un lapso muy corto para elegir el gabinete. Hay que prestarle suma atención, entonces, ahora, el 24 de enero, me parece que dijo que iba a presentarlo, a este gabinete que va a incorporar a las figuras de la coalición que lo llevó al poder, porque si en ese gabinete, como yo creo, va a haber un peso específico muy alto del Partido Comunista, pues bien, la tesis del paso a paso, y eso significa avanzar consolidando en la tesis que va a predominar. De lo contrario, va a haber una tesis de aceleración de procesos, y eso radicaliza, entonces, el contraproceso de hoy mismo, porque surge la resistencia más rápido. Este es un análisis, Fernando, que tiene mucho que ver con haber estudiado todos los procesos revolucionarios y básicamente los procesos contrarrevolucionarios desde la revolución francesa hasta la fecha y he venido dictando una conferencia, inclusive la he dictado en Colombia por día remota sobre lo que es el contraproceso. Y bueno, no solo en Chile y no solo en Colombia, sino también en Bolivia, en Perú, en todas partes, lo que está pasando es ese contraproceso en curso. Lo más importante desde el punto de vista politológico que ocurrió acá en el país es que por fin la mal llamada derecha económica, es decir, la derecha deconstruida que tendía a ir al centro y dejaba de lado básicamente los principios y valores de la derecha tradicional, es la que resulta derrotada realmente porque José Antonio Castro representa la derecha tradicional de valores y principios permanentes de Occidente. Pues bien, ¿quiénes perdieron la elección? Primero, la perdieron los partidos políticos tradicionales y que son hegemónicos, la URI, Renovación Nacional y Evópolis son los partidos del gobierno del presidente Piñera y perdió el candidato del presidente Piñera en la primaria que se realizó, perdió en la primera vuelta saliendo en cuarto lugar. José Antonio Castro que venía haciendo un marginal. Él había militado en la UDI hasta hace unos diez años atrás cuando sale de la UDI justamente por un problema de el criticar que no se están defendiendo los principios y valores tradicionales de la derecha y bueno, sale de la UDI se convierte en un marginal de la derecha y forma un pequeño movimiento primero que después se transforma en este partido republicano que lo lleva a ser candidato y es entonces un candidato cyber es un candidato fuera de los partidos políticos tradicionales que se presenta y forzadamente entonces la derecha tradicional perdón la derecha económica tiene que darle apoyo pero le da un apoyo tibio que más bien constituye un ancla que lo frena la posibilidad realmente de subir la votación pero los números dicen lo siguiente si en la primera elección en que participó José Antonio Cás sacó un 8% digamos lo que la izquierda está llamando la extrema derecha bueno ya ok asumamos su análisis si José Antonio Cás representa efectivamente esa extrema derecha bueno su primera elección sacó un 8% si esa misma extrema derecha se manifestó en el apruebo y rechazo sobre el plebiscito para tener una nueva constitución bueno ya subió un 22% y José Antonio Cás en esta elección acaba de duplicar esa cifra con un 44% de votación pues bien quienes perdieron perdieron aquellos que sostenían y siguen intentando sostener que la el crecimiento había que hacerlo hacia el centro un centro político Fernando que dejó de existir en Chile hace mucho tiempo ya no hay centro político la izquierda es tan tan grande tan dominante que el centro político en Chile hoy día es el partido comunista esto es difícil de entender porque si usted toma la idea de una balanza bueno el brazo izquierdo de la balanza es tan grande que usted tiene que poner el centro para que la balanza quede equilibrada y ese centro cae en el partido comunista así de izquierdizado se encuentra el país justamente de este dejar de hacer política en el sentido del discurso de la derecha y lo que gana Cás entonces es la consolidación de este contraproceso representado por esta derecha comillas dura o lo que ellos llaman ultraderecha que no es en ningún caso simplemente derecha tradicional de valores tradicionales nada más no ha surgido siquiera algo de lo que sería mal llamado extrema derecha porque lo voy a decir en forma formal el nacionalismo que vendría para toda la izquierda a ser la verdadera extrema derecha no está presente en Chile en forma formal política desde hace más de 50 años y bueno ese nacionalismo el movimiento patriota y lo voy a decir formalmente también es el que lleva a Cás a ser casi electo presidente de la república por ende ahí es donde hay que estar prestando atención al crecimiento de ese movimiento patriota que va a tomar protagonismo dentro de la derecha quitándole la hegemonía a estos partidos deconstruidos tradicionales del aspecto meramente económico que habían venido ejecutando en los últimos 30 años ahí traté de explicarlo Fernando no sé si quedó bastante claro bastante claro el precio de abandonar la política o no abandona la política y tiene las consecuencias en Chile la derecha abandonó la política se dedicó a los negocios se dedicó al crecimiento económico lo hizo muy bien es la verdad lo hizo muy bien pero le dejó todo el campo de la política a la izquierda al socialismo y al comunismo que acaban de ganar las elecciones con una mayoría abrumadora Alexis López Tapia un abrazo muy estrecho y muchas gracias por contarnos lo que está pasando y va a pasar en Chile sobre todo lo que va a pasar lo que se viene con la elección de un presidente comunista porque lo es ¿no? Así es exactamente Fernando mucho